explíqueme mi señor lo atacaron a usted lo que pasa lo que pasa es tú sabes que yo estaba motocorchando ahí al final de la tuve si me llama ese sujeto que por cuanto yo lo llevaba ahí a la a los cocos que yo le dije por 150 pesos porque pues llévame ven y se agarró ese montón mi motor y lo llevé allá y ahí por vuelta del elevado de la circunvalación norte norte ahí me hizo meter por una banda y que yo ni creía que vivía por ahí y me invitó a su casa por esto y hablando y hablando conmigo ahí esto que yo creyéndole que le quitó que le quitó me quitó como 600 pesos y se llevó el motor suyo lo llevó también fue la marca como todo el motor no era un cg 200 le puso alma usted si tenía un puñal en la mano si yo me había si yo me había me apuñalé ahí pero yo le fui a la corriente el nombre de mí es antonio garcía por ahí antes de cruzar el elevado para seguir para allá me tiene para los cocos antes de de coger la resta página en santiago como ve usted los robitas delincuencia todo tranquilo robo adiós mi hijo total esto está totalmente mire nadie confía en nadie porque estos malditos delincuentes no tienen letreros ni tienen nada me imagines hasta con un vistuario de guachimán andaba es finito a finito a todo es como de de tamaño mío finito porque por gracia mi señor suerte está bien